Si no redoblamos las medidas que tenemos que hacer, si no las volvemos una obligación propia, no vamos a salir de esta. A lo mejor los anuncios esos mundiales de la aparición para fin de año de una vacuna, de un tratamiento, están haciendo pensar a la gente que puede tomar acciones que no deben, ¿no? Nosotros tenemos que vencer a la pandemia con nuestras medidas de disciplina social, restrictivas, y las que tenemos que aplicar es el uso de cubrebocas, la sana distancia, la limpieza, la higiene, limpiarnos las manos, lavarnos las bocas tantas veces sea necesario, y desde luego, para quienes puedan estar confinados en sus casas, pues háganlo, háganlo. Entonces yo quiero decirles que debemos de hablar con claridad, y yo siempre lo he hecho, siempre lo he hecho, la forma de hablar que he mantenido con la sociedad poblana en este asunto ha sido muy clara y de frente, y hoy tengo que decirles que hay un repunte del coronavirus en nuestro estado. Gracias.